¿Qué es un pomca? Es un mecanismo de planificación ambiental del territorio, sistemático, previsivo e integral para racionalizar el uso y manejo de sus recursos naturales en busca de la preservación, mantenimiento de un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento social, económico y la conservación del ecosistema de la cuenca. Existen varios componentes biofísicos, el suelo, el agua, la biodiversidad, el aire, así como componentes económicos, sociales y culturales. En búsqueda de la actualización del pomca, se incorpora como eje transversal la gestión del riesgo, se amplían los espacios de participación de los diversos actores de la cuenca y se realizan estudios de suelos para mejorar el componente de usos y de gestión del riesgo. El pomca trabaja en seis fases, aprestamiento, diagnóstico, prospectiva y zonificación, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. El pomca convoca la elección del consejo de cuenca, que es la instancia de consulta de participación y representación de los actores que viven y desarrollan sus actividades en la cuenca hidrográfica de los ríos. Toda persona que sea líder de un sector, una comunidad o una entidad puede ser representante en el consejo de cuenca. ¿Quiénes conforman el consejo de cuenca? En el consejo de cuenca pueden formar parte un máximo de tres representantes por sector, entre los que están las juntas de acción comunal de municipios de la cuenca, los prestadores de servicios de acueducto y alcantarillado de los municipios también de la cuenca, las alcaldías, las organizaciones campesinas, las organizaciones o sectores productivos, las gobernaciones, las ONGs y las instituciones de educación superior de la cuenca. ¿Cómo funciona el consejo de cuenca? El consejo de cuenca realiza la elección del presidente y secretario en la primera sesión y luego se presenta una propuesta de funcionamiento. Cabe resaltar que el consejo de cuenca es autónomo para adoptar y crear su propio manual de operación.